Estamos en el décimo capítulo de mitad de gancha, ya terminó la sexta fecha. Y bueno, muchachos, preguntarles qué les pareció el resultado, qué les pareció toda la fecha, ¿verdad? Tenemos, sigue la parte de la encendida, y Kike y Uirabú siguen empatados juntos, Colo Colo volvió a ganar. Hace el resultado de la sexta fecha. Primero, Mati, preguntarte qué te pareció, por lo general, la jornada que tuvimos. Me gustó porque fueron partidos con hartos goles, el partido de Unión 5 goles, Colo Colo 4, o 5. 8 goles el partido. Unión 8, Colo Colo 5 y la Chile 4. Entonces, hartos goles, harta diversión, los partidos estuvieron movidos, así que, buena fecha. También, a Diero iba a decir lo mismo, los goles me gustaron. En la B también tuvimos ahí un partido entretenido, Magallanes con Wander, estuvo bien bueno. Buena remontada. Buena remontada. El padre. El padre de ese. Con el niño. Sí, yo también creo que sumando también se pudo ver que Colo Colo empieza a mostrar cosas, de que se está afirmando un poco dentro del campeonato nacional, cosa que ya no se veía en los últimos partidos. Ocurre el error de Maximiliano Falcón, de nuevo. Zinedine Zidane. El Zinedine Zidane con pelo. Pero claro, también me adhiero a lo de los goles de la fecha. Al fin, una fecha bastante entretenida. Se venía de una sequía de goles de como cuatro partidos seguidos, de que eran 0-0. Sí, 0-0, sí. Así que nada, más que eso, Patricio, ¿cómo lo viste tú? No, me gustó, tenía la fecha. Como dijeron, es importante recordar que el espectáculo es el juego entretenido, cuando hay goles siempre es el más entretenido del fútbol, así que es una buena jornada. Y como dijo Amaro, la gran mayoría de partidos estuvo con goles, pero también un 0-0 que fue en la Universidad de la Torilla de Guachipato. Estaba debutando el nuevo entrenador de los cruzados. Y preguntarle más que todo qué expectativas tienen y si creen que va a poder levantar el barco que dejó a media a Nicolás. Yo creo que no le tengo mucha espera, la verdad, a Thiago Nunes. Más que nada porque no creo que uno conoce mucho el medio. Te creo si es que fuera a jugar ya Libertadores, Sudamericana, Católica, creo que ahí sí lo banco un poco más porque es un entrenador con experiencia en competencia internacional. Pero para el campeonato no sé si lo veo, en verdad. Además que un brasileño no se ve mucho en el campeonato local y Católica está bien hundido en cuanto a juego. El primer partido de Thiago Nunes no fue para nada bueno tampoco. De hecho pudieron haberlo perdido. Sí, por ese error de Zanahoria que casi deja que se la metan. Yo creo que también va un poco, Felipe, que el rendimiento que está teniendo el equipo Católica no va solo de la parte del DT. Siento que los jugadores también están muy bajo nivel, que no encuentran la forma de todos poder adherirse a lo que quiere jugar el técnico, tanto pasado como el actual. Y eso le está pasando mucho a los partidos. Suman de muy pocos puntos. Esta vez un empate. La semana pasada perdieron, si no me equivoco. ¿Perdieron? Empataron. Yo creo que tampoco le va a ir bien a Thiago Luñez. Yo pienso que Católica ha sido un equipo que planteó muy mal crear la plantilla, que siento que tiene una plantilla muy baja y siento que al final los jugadores se están viendo mal y no sé cuál puede ser la solución que pueda dar Thiago Luñez en un equipo así. Bueno, sí, es verdad. Yo comparto un poco más, más que con todo lo que dijeron. Me dieron mucho lo que dijeron. Al final es un entrenador que no conoce nada del medio y yo creo que él en su mente viene a meterse, tiene otra idea de lo que era Católica. Y es un equipo un poco más firme, por así decirlo. Y creo que ya estando a la interna se dio cuenta en verdad de que no era tan así. Y creo que Católica, si es que no aparecen esos rendimientos individuales que lo salvaron la temporada pasada, como el Mono de la Vena, como el Mono de San Pedri, es complejo que... Como Pancho Rosel. Claro, Pancho Rosel si esperemos en el minuto. Es por eso, sí, es por eso. Es por eso que Pancho no juega, Católica mal. El año pasado Pancho jugó a finales, Católica repuntó y clasificó a Sudamericana. ¿Hablamos de facto o no? Entonces, creo yo que es importante que Católica empiece a mostrar un mejor juego. Pero creo que sus figuras individuales vuelvan a aparecer y le pueden empezar a rescatar algunos puntos específicos. ¿Y tiene plantel con qué? Si Trajo se reforzó... Se reforzó bien, la verdad, con Menosi. La verdad, Alfred Canales parece que está dándole la hilacha, pero Guillermo Soto está jugando un poco más constante. En Revelación. Revelación Soto. Pero claro, Menosi es un buen fichaje, mantiene a la delantera por lo menos, que era muy difícil mantener a Aravena, que fue yo creo que uno de los mejores fichajes del campeonato, se podría decir. Sí, pero... El mejor fichaje de Católica fue mantener a Aravena. Igual para Aravena, ¿eh? Lo negativo es que... Totalmente está perdiendo el terreno. Sí. En la misma selección está perdiendo el terreno ya. Claro. Qué bueno. Así con Católica, pero ya nos vamos a la otra parte de la tabla, a unos Kings que perdió 3-0 con Iquique. Y Iquique sigue... Nuestro otro, papá. Nuestro otro. Está Ronda Fuente y Deporte de Iquique. Deporte de Iquique. Equipo que nos manda a callar fecha tras fecha. La obligación de ellos es salir a callar. Yo creo que la arenga dice, bueno, hubieron unos pendejos que nos dijeron que iban a descender, así que... A salir a ganar. A salir a ganar. Para qué manera de jugar tan bien en equipo Deporte de Iquique. Claro, porque por nombre está... Yo creo que nadie dentro... Nadie lo esperaba. Nadie que sea de Iquique, te puede nombrar el once inicial de Iquique. Nadie que no sea de Iquique... Te puede nombrar el once inicial de Iquique. Sí. Sí, pero aparte del buen juego político que ha tenido Iquique, las individualidades han estado muy bien. Sí. Las creo... De la área de Estefan. Claro, los que han tenido que aparecer han aparecido... Creo que ese es el punto más alto de Iquique, que sabe aprovechar muy bien las individuales potentes que tiene el ataque. A Butch lo aprovecha muy bien. Muchas veces le ganan la espalda a los laterales contrarios. Y a Estefan Pino también sabe ocuparlo muy bien. O sea, los centros, lo juegan con él, él aguanta la pelota. Y al final saben aprovechar muy bien dos jugadores que no tienen ningún otro símil en el campeonato. Y lo otro que tiene muy bien Iquique es que tiene muy buen poderío gestión. Que es un equipo que no se convierte en su gol. Y por lo general no perdona esas cosas. O sea, algo que le juega muy a favor en ese sentido. Y creo que está saliendo aprovechando de todas las maneras futiles. Tiene dos de los goleadores del campeonato. Tiene nueve goles de diferencia. Ya para que sea la sexta fecha. Es harto. Es bastante. Y le ganó unos Hines que jugando de local, es un equipo interesante. Que ahora acumula tres derrotas seguidas. Pero que también viene con Rabelo en un buen nivel, con Sarrafiero en un buen nivel. Y no se vio nada de eso el día del partido. Y vencemos muchachos ahora. Porque nosotros habíamos dicho que Iquique se iba a caer. Cosa que yo mandé. Pero en algún momento dije que Iquique se va a caer. Pero, ¿ustedes ven que Iquique ya ha pasado ya seis fechas? Teniendo que enfrentar ya en la fecha 7 de Copiapó. Copiapó que no viene bien también. ¿Tenéis en qué candidato Iquique artículo? Y cada fecha que gane Iquique es un gatito que muere. Entonces, para mí, realmente... ¡Qué huella! Cada fecha que Iquique gane un gatito muere. ¡Qué huella! Tiene que ver esa mierda. Amigo, va a continuarse. La idea de los gatitos con Iquique. No, no, no. La publicidad es gratis. Ya, María, ahora sí. Vuelva, por favor. Vuelva el personaje. Bueno. Bueno, después de nombrar esa anomalía que siento que en algún momento tiene que acabar lo de Iquique, hay que decir que los cinco perseguidores de Iquique todavía no juegan contra él. Al final sigue Colo-Colo, Estado de Chile, está Cobreloa, está Palestino y está la Unión Española, que son cinco reales fuertes que pueden quitarle los puntos de Iquique y hacer que se caigan en algún momento. Es como mi micrófono. La verdad, justo también iba por ese tema. Siento que Iquique no se ha enfrentado a un verdadero contandiente al título. Sí, y todavía le queda ahora jugar con Copiapó en la siguiente fecha. Una free win, po. Y ganó. Pero ganó y yo creo que puede venir en un alza a Copiapó. No, pero va mi oportunidad. ¿A final de Iquique igual? No, y Iquique igual en el mediocampo también se hace bien fuerte. O sea, Natruz se está jugando bien. Pollo está llegando bien al ataque. Y no sé, creo que está jugando bien Iquique, pero adhieron que creo que se va a caer también. Estos equipos, la mayoría de veces, tienden a caerse. Y imagínense, lesiona Puch. Yo creo que es la pieza clave del equipo y ahí se caería harto Iquique. No hay mucho que hacer ahí en delantero. Y bueno, hablamos también de los perseguidores que tiene Iquique, de las fechas que debería enfrentar. Y hablamos como uno de ellos, Colocoro. Colocoro que supo imponerse a Everson, un 4-1 contundente. Y bueno, creo que igual, como decía en el principio de los guíos del capítulo, despeja las dudas que habían un poco respecto a cómo se iba a enfrentar en el campeonato nacional. Pero es importante, yo ya pienso para Colocoro empezar a sumar el atlete, porque ya se está haciendo una diferencia muy contundente respecto a los demás perseguidores. Entonces, Colocoro no ha ganado y se quedaba muchos puntos. Claro, pensar que ya ahora está a seis puntos de los dos punteros del campeonato que son la Universidad de Chile. Y son dos derrotas y dos victorias de Colocoro, que ahora se le viene mucho más difícil. Donde tiene los partidos a mitad de semana, ahora tiene Cerro Porteño, que es difícil. Después va a vender Fluminense y cosas así. Pero, la verdad, yo creo que este partido también sirve tanto de motivación para el campeonato nacional como una buena victoria para enfrentar lo que es la Copa Libertadores y al rival que tiene que llegar a vencer Colocoro, que es Cerro Porteño. Mira, para mí una victoria siempre es positiva. Siempre es positiva antes de una fecha de Copa Libertadores. Pero no sé si es tan... No quiero que esto engañe Colocoro en cuanto a decir, ya, estamos jugando bien, logramos el funcionamiento. Creo que Colocoro jugó muy bien los primeros seis minutos cuando hace el gol al minuto tres. Pero de ahí Everton podría haberle hecho mucho más daño. Y sin contar las expulsiones, creo que el partido fue parejo cuando estuvo 11 contra 11 y 10 contra 10. Entonces, y no sacó tanta diferencia más allá de los primeros siete minutos. Entonces, creo que no es un partido que si bien fue 4-1, haya sido Colocoro una planadora del rival. Porque fue parejo el partido cuando estuvo en igualdad de condiciones. Ya, igual tratando lo que te hizo el tema de las expulsiones, creo que la de las... No, Rojas. Es que era último, hombre, según yo. Yo creo que va por eso. Por ese sentido era roja. Fue muy leve. Yo encuentro que... Pero es la menos roja de las tres, creo yo. Sí, es la menos roja. Pero sí creo que era roja. ¿La de Falcon era roja? Sí. Yo pensé que era Fair Play. Así es porque estaba celebrando, así como que el jurado que estaba celebrando... Esa jugada de Mortal Kombat de Falcon. Cada roja de Falcon es un gatito... Y es lo que decía, me acuerdo, hace un par de capítulos que hablamos. Que Falcon, igual, hay veces que se nota que está un par de partidos... Y es un par de partidos buenos de amor de perder en la titularidad. Sí, pero... Falcón, o sea, mora al 100%, creo que es más que Falcon. Sí, igual Saldídea al lado, creo que se complementa mucho mejor que con Falcon. Y estas cosas que son estupideces de Falcon, la verdad, creo que es peor que un mal partido. Sí. Si Falcon juega los mal partidos, yo creo que se sigue marcando. Pero ya, con cosas así, con detalles que son totalmente controlables por él. Es que... Y habla muy mal de él como... Como profesional. Es que debe cansar a la hinchada. Yo también, ¿cuántas veces ya han visto los problemas de Falcon constante dentro de la cancha? Que perjudican a... Estuvo viéndolos de afuera, no como hinchas. Nada. Totalmente. Pero fuera de la hinchada de Pergolo, ¿crees que les puede molestar a ellos? Sí, yo creo que les puede molestar bastante, porque ya lo ha perjudicado varios partidos, tanto de este campeonato como del pasado. Las expulsiones, por ejemplo, sus primeros cuatro partidos tuvo la expulsión con Católica, donde le pega el cornet a Valver Huerta. Bien puesto, sí. Sí. Bueno. Queda como gángster, pero ya cada vez ese gángster se ve como más pollito a las equivocaciones que hace. Es que para mí, Falcón es uno de esos jugadores que por lo menos trancan que la liga chilena siga subiendo. Porque siento que es un jugador que te funciona acá, pero afuera no te va a funcionar por cosas como esta, porque no tiene la mentalidad para ganar afuera. Entonces en Copa Libertadores no nos sirve jugadores como Falcón. En Colo-Colo se banca eso, porque bueno, es muy querido, llegó el 2020, fue el pilar de salvar el descenso. Pero en otro equipo que no te conocen y que tú llegabas haciendo esto, no te lo van a bancar más de dos o tres veces. Y por algo mismo sigue en Colo-Colo. Claro, yo creo que por eso mismo no ha saltado por la mentalidad que tiene Falcón. Pero es un buen jugador. Creo que a mí, yo creo que le alcanza a Falcón para jugar en un equipo de Brasil, de Argentina. Sí, cómo le va a alcanzar. Es un buen central, pero con estas cosas no... Es limitado. Chivo. Hay miles de centrales buenos en el mundo que técnicamente también son limitados. A mí, realmente creo que Falcón te da confianza atrás cuando no tiene la pelota en los pies. Ah. La mayoría del partido. Pero no necesariamente tienen que tener los centrales en la pelota en los pies. Claro, pero la idea es tenerlo central con salida, que en lo general lo que se hace es un perfunto en el argentino y brasileño. Claro, pero no todos los equipos juegan así, po. O tú creíste que Falcón jugando en defensa y justicia va a salir a tenerle la pelota a River. Para mí es un jugador bueno para jugar ese tipo de partida. Bueno, yo creo que complementando un poco a los del Pipe, yo creo que es un jugador diferente a los centrales que se tiene mucho en la Liga Chilena. Creo que es un jugador muy aguerrido, con mucho físico, yo creo. Los centrales buenos y uruguayos son. Y siempre es bueno centrales uruguayos. Siempre es centrales uruguayos buenos. Pero el central uruguayo más Perkin de la Liga Uruguaya es el mejor central acá en Chile. No, no, no. En este año Falcón no ha sido ni de los mejores centrales de este campeonato. Falcón llegó de rencista. Pero estamos hablando ahora. Rencista. ¿Ahora? Rencista. Y fue el mejor central del campeonato. Ahora Falcón no es de los mejores centrales del campeonato. Pero porque conoció a los chilenos, po. ¿Por qué tiene estas cosas? Porque si no las tuviera. No, pero es que no las tuviera. Pero si lo sería. Pero de nivel tampoco ha andado bien. Ah, pero actualmente. No, pero me refiero a que en las mejores condiciones, sin estas cosas, Falcón sería cuatro mejores centrales de campeonato. En las mejores condiciones prácticamente todos los centrales serían buenos. No, no. Falco Calderón no. Pero Falco Calderón está siendo mejor que... Sí, ahora sí, pero es mejor Falcón que Calderón. Sí, pero... Pero estamos hablando de actualidad. Sí, vos. Actualmente... Actualmente entonces... Y Quique es mejor que todos los equipos de la Liga Chilena. Por mientras, sí, vos. Si es puntero. Es el mejor de la Liga Chilena por mientras. Y Quique se ha enfrentado a un grosbo. No sé si es mejor que el Aú. Pero ha sacado los puntos. A mí tampoco es mejor. Pero es que el Aú también está puntera. Ahí están los dos punteros. Pero han sacado los puntos. Entonces, ¿cuál es la discusión? Que Falcón... Que Falcón es un central que... Yo creo que ustedes, ¿por qué no lo tienen? Es un central mediocre. Eso es Falcón. Punto final. Sí. Es un central... Para mí es muy limitado. Es muy limitado, efectivamente. Efectivamente. Pero aún así... Aún así es mejor que el 90% de los centros del campeonato. No. Sí. Te puedo nombrar ahora 5 que están mejor que Falcón. Ahora sí. Pero en general, estamos hablando de en general, no de ahora. Pero es que entonces, en general... Elías Figueroa sería titular en la selección. Falcón es mejor que Bastián Rocco. Pero no está mejor ahora que Bastián Rocco. ¿Por qué va a ser mejor que Bastián Rocco? Es mejor que Bastián Rocco, pero no es... Bastián Rocco con 19 años lo está buscando el PSV. Y a Falcón lo está buscando Peñarov. Que vuelve a Europa ahí. Pero porque es más joven. ¿Y llevó al PSV? No. Por su amigo Felicevich. Tú amigo Felicevich. Tú amigo Felicevich. No, no, venga ya. Ya, sigamos... Sigamos con la basta. En fin. Bueno, con todo este ruido que provocó todo el tema Falcón acá entre nosotros nomás. ¿Cómo crees que llega Colo-Colo para enfrentar el debut de Copa de la Estadera? Un real complejo con este reporteño. Y como dijo Amaro, él considera que el equipo va a vencer. Entonces preguntarte igual, ¿cómo sientes que Colo-Colo va a afrontar este partido? Si hiciste un video interesante, ¿cómo vas a salir a jugar este reporteño con este Colo-Colo? Vayan a verlo, vayan a verlo. Muchas gracias por ver. Muy buenos videos. Entonces ya, relacionándolo un poco a... Yo creo que ese reporteño va a venir a resguardarse aquí en el Monumental. Creo que sacar un empate para ellos va a ser una victoria. Totalmente porque allá sacan la victoria y están al otro lado prácticamente con Colo-Colo. Y el tema es que, no sé si sabes si está bien, está bien. Y Vidal es un pilar fundamental, más en Copa Libertadores, según yo, que en el propio Campeonato Nacional. Es un jugador que te otorga experiencia, que te otorga liderazgo. Y el rival se lo respeta. Y totalmente, si piensa que el Hernán López, el argentino ahí de Godoy Cruz, le pidió la polera, que he oído latrándolo. Imagínate que el crack que hablan todos del partido, pum, le tenga respeto a tu capitán. La presume. Y presumiendo a la Níez Pien y todo eso. Pero volviendo al tema. El tema es que todos sabíamos que podía pasar esto con Vidal. El tema de las lesiones, no se quería hacer... Esperemos que era falso eso, pero que no se quería ver la rodilla. Y no se sabe qué va a pasar con Vidal. No sabemos si puede ser un aporte tanto en esta Copa Libertadores, que era para lo que lo trajo Colo-Colo. O que no va a poder jugar y va a estar afuera. Yo creo que va a jugar. Yo creo que lo están guardando. Y él no se lo va a querer perder ni citado esto en el partido. Y tampoco lo que se habla en todas partes, no ha habido parte médico. No es que hayan dicho si tiene esta lesión y todo esto. Yo creo que lo están guardando porque saben que es un jugador frágil en este momento de su carrera. Yo creo que Colo-Colo tiene que salir, como dijo Maro, clonamente tiene que salir a buscarlo. Porque sabe que después... Lo importante es hacer suerte local. Eso es lo importante. Hay que intentar sacar todos los puntos de local y por último ir a rascar empate a todos los lados. Y con eso se pasa. Claro. Así se pasa en Copa Libertadores. Y aparte, teniendo al Mirón, que es un detecopero, yo creo que prácticamente sabe que esto es lo que tiene que hacer aquí mismo en el Monumental. Con 35.000 hinchas que vivieron. Tenían 42.000, pero a los monos no se les premia. Sí, son monos. Bueno. No malo. No malo. Juliando a su propio equipo. Yo creo que el partido de Conteberto le da mucha responsabilidad a Colo-Colo para este partido de Copa Libertadores. Yo creo que vienen bien y ahora hay que probarse contra Cerro Porteño. No creo que... Va a ser un partido parejo. Para mí va a ser un partido muy parejo entre los dos equipos. Va a estar bastante peleado pensando que Cerro Porteño viene de ganar el último partido con su nuevo DT, Manolo Jiménez. Que claro, viene implementando cosas ahí de Arabia, dándole su chip. Pero también pensar que viene con jugadores... Que viene con todos los jugadores. Que piensa que trajo a Juan Iturbe, Bruno Valdés, el ex Boca, Diego Churín, que ya jugó aquí en Chile. Lo ha metido con la Alcohóloga, así que... Pero hay nombres interesantes en Cerro Porteño. No es cualquier equipo, la verdad. Jugámonos con un resultado para el partido de Colo-Colo a Cerro Porteño. ¿Dónde firmó? A ver, Amaro, que te veo bien ganar. Colo-Colo gana 2-0. Colo-Colo gana 2-1. Yo creo que Colo-Colo empata. Partido parejo, 1-1 en el Monumental. Colo-Colo gana 1-0. Para el Mirón... Bien joven el partido, bien joven. Ojalá ganar. Bueno, y volviendo un poco a lo que viene del campeonato nacional. El cuarto grande, ¿cierto, más amigo Mati? No. El cuarto grande perdió contra la Universidad del Chile 3-1. Preguntarle cómo vieron a la U, que se sigue asensando en la cima de la tabla. Y también cómo vieron a Gobreloa, que antes de la fecha llegaba como uno de los contras de la Universidad de Chile y yéndolo muy de cerca junto con Iquí Gran. Bueno, preguntarle qué opinan ya de esto de la U, un equipo que sigue yendo a la alza. Kipe, ¿cómo viste el partido? Y al final, ¿qué creen que es lo que depara para la U? Yo creo que la U cada vez aparece más como candidato al título firme. Tanto por juego como por resultado. No, y porque sacó adelante un partido que al principio, los primeros 20 minutos, se le veía cuesta arriba. Se veía mucho mejor Gobreloa. Y las veces que la U pudo contraatacar, lo hizo muy bien. Casi todos los goles fueron de contragolpe. Y estos partidos son los que le ganan campeonato finalmente. Estos partidos complicados, que en los primeros 20 minutos pareciera que estuviera ahí lejos del gol. Mucho más lejos que el rival. Entonces creo que la U está sacando estos partidos y esto lo hace firme candidato de a poco al título. Quizás, todavía no te digo si es candidato al título, pero va muy encaminado. Sí, realmente yo creo que Universidad de Chile va al alza. Ni siquiera es que vaya ganando un partido más o menos y después gane de nuevo tranquilito. No, va subiendo, va creciendo como equipo. Fue a mejor el colectivo. Se están encontrando las opciones. Cada jugador está muy bien en su posición. Al final no se le puede hacer casi ningún cambio a la formación. Incluso Ignacio Tapia, que entró por GEDA, anduvo bien. El primer gol fue de recuperación de Ignacio Tapia y después se cobró el penal. Así que el equipo anda muy bien en general. Claro. Tomando un poco lo que decís tú, creo que la U cada vez se puede analizar mejor. Porque ya tiene el esquema encontrado. Siento que cada jugador le aporta su granito de arena a que esto funcione. Por ejemplo, en el segundo gol de Universidad de Chile, que es el de Chelo Morales, si no me equivoco. Como seis de la U dentro del área de Cobrelobo. Ahora alrededor del área. Antes no sabía. Antes era tirársela, matar a Fernández para que intentara hacer un gol. Tener a los tres goles, que es un golazo. Claro. Y eso. Eso es el tema que logra conectar en el ataque. Y los laterales son. Yo creo que para mí lo fundamental de Universidad de Chile son los carreleros laterales que está teniendo. De acuerdo. Para mí, hermanos, en este momento el menos en su liga es el mejor. ¿Qué? Mejor atrás. Ah, pero sí. Sí, el mejor lateral totalmente. Y pelea de cerca es el mejor jugador para mí. Otro y son rojas también. Pero claro, hasta el Chelo Morales. Que el Chelo Morales para mí también es... La U tiene los dos mejores laterales carreteros en este campeonato. Que es lo más bonito. Para mí, para mí, para mí es el portal. Sí. Totalmente. Que se vaya al MIR. Totalmente. Y cómo estaría en el MIR. Ah, pero es que ya no se va a ir para allá. Yo creo que es un corte Echeverría. Yo creo que es el Ormazal. ¿Y si tiene como 22? No, Ormazal. Ah, Ormazal. Discúlpame. Yo pensé que estaba hablando de Morales. Sí, yo también pensé que estaba hablando de Morales. Pero, bueno, entiendo un poco el tema de... Esa patencia que se está registrando entre Ormazal y Guerrero. Está siendo muy chiquita para la U, que me da harta ofensiva. Y ya avanzando a los demás, a pesar de que hay momentos que la U está muy inflex, ¿no? Porque hay varios momentos del partido y que va a decir que era uno... Tiene errores como... Volviendo un poco a los años anteriores, errores de años anteriores, errores pasados. O sea, algunas pelotas que quedaban ahí... Sí, o metieron pelotazos así como medias, pudiendo resultar de mejor manera. A pesar de eso, la U logra sacarlo el partido delante, cosa que antes no pasaba. Tenían esos errores y no se mostraban nada durante todo el partido. No se lograba ganar el partido. Así que siento que en ese sentido, la U ha ido muy bien. Y preguntarle si... Bueno, que como tú vives, tú ya lo ves como un candidato al título, ¿creen que va a mantenerse durante, al menos, este campeonato peleando en la parte alta? Sí, va a estar peleando arriba. No sé si campeón, pero va a estar arriba. Pero la U no tiene otra competencia. Sí, pero... La U es morir por el campeonato o morir por el campeonato. Llevamos cuatro años que lo mismo la Universidad de Chile. El mayor fantasma de la Universidad de Chile, el mismo. No hay otro... Pero ya superó el primer fantasma. Sí. Despertó en el Monumental. Y ganó en el Monumental. Hicimos la comparación en Instagram de Lino con Álvaro. Pero pareció igual. Claro, bastante parecido. Pero claro, pero la diferencia es que... Álvaro viene invicto. Álvaro viene invicto y Álvaro le ganó, colo colo ya. Sí. Y son las sensaciones que deja. Sí. Porque al final la U del año pasado era la U que ganaba con los Jutitos, sí. Y empezó la primera rueda, estuvo ahí, pero nadie decía como, ya, sí, la U es. Claro, y creo que... Ahora da mucha más certeza. Y de a poco se van creyendo el cuento de que son capaces de ganar el campeonato. Bueno, que es importante porque tiene varios jugadores jóvenes que no han tenido esta experiencia. Yo creo que... Igual, yo creo que Álvaro es como que... En todas las declaraciones que da son... Se saca la presión. Creo que le saca la presión a los jugadores. Sabe hablar. Sí. Y los jugadores yo creo que de igual manera lo interpretan así. Morales lo entrevistan después del partido cuando sale figurante. Y dicen que están disfrutando, que están viniendo partido a partido. Que es importante. Entonces, siento que lo que dicen es súper importante. Que las buenas declaraciones que hace Gustavo Álvarez contagian un poco a los jugadores. Una pregunta rápida, Patricio. Así como... ¿Qué pasaría si la U de Chile estuviera en el grupo de Colo-Colo? ¿Pasaría eso ese grupo? ¿Sí o no? Eso es muy hipotético, sí. Demasiado, sí. ¿Punto del Fantasía? ¿Sí o no? Sí, no pasa. Sí, que pasa. Sí, ¿por qué no? La U de ganó Colo-Colo. La U de transparada es más que Colo-Colo. Mira, y agregando un poco lo que hablamos de Morales con Ormazal, creo que lo más clave es que generan superioridad numérica en todo, tanto en defensa como en ataque. Porque llegan arriba y después cuando bajan también, Morales se vio muy bien en defensa y en ataque. Entonces creo que es la parte más importante, como decía Amaro, del equipo de la U. Y lo bueno es que el crecimiento de Morales definitivamente ya es algo, no solo del partido pasado, sino que es algo que viene a darse durante todo el campeonato. No sé si será algo de Gustavo Álvarez. ¿Lo del campeonato pasado igual? Sí, la verdad, el final del campeonato pasado con la asistencia. Pero seguía con el tema de la mala defensa. En cambio ahora está haciendo un lateral muy confiado en ese sentido. Está haciendo muy bien los guerres y también está pagando bastón. Sí. Entonces ahí ya la pregunta que le habíamos conversado un poco en la nómina anterior, si deberían estar. Yo me acuerdo, yo dije que conmigo no estaba, debería estar. Pero ahora en el muy buen movimiento de Marcos-Morales. ¿Para mí los dos en esto? ¿Quién que deberían estar? Sí, los dos. Quieren en Copa América. Lo prefiero a él que a Nicolás Fernández, totalmente. Y por lo menos a mí en este momento, Morales, yo le daría el cubo sobre Tomás Galdámez para la selección. ¿Cuántos años tiene Tomás Galdámez? 23, 24, 24. ¿Sabes cuál es el único tema que me chocaría un poco? Que son de la U. No, no, no. Que Chile juega con línea de 4. Ese es el tema que me chocaría un poco. Creo que ahí podrían dejar medio botado atrás. Pero claro, en un hipotético caso que tengamos que respaldar un partido. Aunque Gabriel Saso, la verdad, es bastante carrilero igual. Sí, ¿no? Porque mira, en este momento tenía a Catalán, a Isla y a Morales. Me imagino que va a llevar a dos. ¿Cómo? Dos laterales. A Ormazabal. Perdón, a Ormazabal, sí. Va a llevar dos laterales. A quien deja el juego. Es que Catalán es Procomo Central, es la última nómina. Y esperemos que se mantenga el centro. Sí, aparece, yo creo que lo llaman porque le da esa doble chance de jugar en la selección. Claro, como la publicitifuncionalidad. Y que juega bien también Catalán. Es como que le regalan la opción de venir. Por último, ya Marcelo Morales tiene que competir contra Nicolás Fernández del cupo y Marcelo Morales. No, por Marcelo Morales. Por Mazabal, con Nico Fernández. Con Mazabal. Igual ya puede ganar los dos. Ya, eso lo he cortado. No, si no, los quiero tratar así. Por Mazabal tiene que pillar el puesto con Nico Fernández, entonces en ese sentido... No hay mucha pelea. No hay más pelea. Te digo, si llaman a Nico Fernández por encima de Mazabal, algo está pasando. Está para aparrarse las manos y entregarle todo a Felicevich. Vamos a dejarle todo lo que tenemos. Felicevich. Y yo creo que este partido me tiene muchas ganas porque yo me llevé unos recaditos de los chunchitos al principio del año con que dije que Beckio era más que Díaz y este es el momento de demostrar y por eso a quien que defendió a Marcelo Díaz es mi amigo Parricio. Entonces me gustaría hacer una apuesta. Si gana Unión Española de la mano del Gordo Beckio, yo quiero que me renueve el banderín de Unión Española con la séptima. Claro, porque esto tiene seis de la siete... De Unión Española. Entonces, usted amigo Patricio, ¿qué quiere? Ya, yo acepto la apuesta ya si la Unión Española le gana a la U, yo renuevo ese banderín. Pero si la U de Chile gana, me gustaría que el Matis se grabe un video con la pelea de la U diciendo que cree que Marcelo Díaz es una linda B, mejor que se quede la temporada. ¿Le damos? ¡Oh, está buena, está buena! Tenemos una apuesta para el siguiente capítulo. Y un partido que se va a jugar en Santa Laura, gracias a los bunkers. Que demostró que tiene la hinchada más grande del país. Bueno, pasando al verdadero grande gol. Palestino, que va a jugar Copa Libertadores contra Bolívar el juez. ¿Cómo es el sorteo? Creo que puede ser una gran manera de partir con el pie derecho para Palestino. Creo que Bolívar es un rival a vencer. Eso lo hablamos en el capítulo que nos fue tan bien del sorteo de la libertad. Gracias a este comentario. Y claro, creo que es el rival a vencer de Palestino. Y Palestino viene bien. Viene sólido jugando. Tiene a todos los jugadores preparados para la Copa Libertadores. Y tiene buena banca. Sí, sí. Está muy bien armado. Entonces yo creo que le tengo mucha fe a Palestino para este primer debut en Copa Libertadores. Y yo creo que es allá en la hectárea. Y Bolívar no, es un rival para mirar en menos. No, pero es más difícil allá que acá. A cuartos, si no me equivoco. Pero ya no tiene a Roni. Así que... Es un rival similar. Sí, sí, puede ser. Creo que Bolívar tiene un poco más de chapa de Libertadores. Claro. Pero, como decía el Mati, es importante ganarle. Que le gane a Palestino y a Chile. Porque ya en Bolivia se complica un poco el panorama. Y allá la verdad los equipos suelen ir a buscar el espacio. Todos locales, ¿eh? Todos locales. Sí, Chile, todos locales en este momento. Hay hartos partidos. Y hablamos de lo que va a ser el Colo Colo contra Cerro Porteño. Entonces preguntarle cuál creen que va a ser el pronóstico. Pero juguémonosla con nuestro amigo ahí. Los paisanos. Sí. Yo creo que Palestino gana 2-0. Muy bien. Del lado del gigante de Colo. Yo me llevo con que Palestino va a ganar 1-0. Yo te voy a tirar un partido bueno. 3-2 para ganar Palestino. Yo creo que Palestino empata a cero. Lamentablemente. Y bueno, los que jugaron esta fecha fue Palestino con Pobrezal. Entonces preguntarles cómo lo ven a contestar. Otro de nuestros debutantes jugadores de Libertadores. Un cuadrado un poquito más triste. Más complejo. Sí, más complejo. Juega contra Barcelona. De Guayaquil. Nuestro colista tiene que ir a jugarle al Barça. Juega acá. Juega acá. Juega acá. Pero tiene que ir a otro estadio. Al final donde va a ser el local. Como saben los cabros. Donde va a ser el Calama. En Calama, en el de Cobra. Entonces. Imagínate que tu clásico rival te preste el estadio para jugar Libertadores. Qué pena. Bueno, igual los ecuatorianos tienen partido en altura. No creo que. Y hay como que me saquen una gran ventaja. Claro. Yo creo que tenga mucho que hacer con esa, la verdad. Yo creo que este partido es para los extranjeros. Y para mí, si vamos a tirar resultados, yo creo que gana Barcelona 3-0. Va a ser paliza. No le tengo ninguna fe a Gustavo Huerta en este momento. Ah, ya. Yo voy a jugar al lado del civismo fileno. Va a ganar el Cobra Sal 1-0. Cobra Sal empata a cero. Va a perder Cobra Sal. Va a perder 2-0. La última participación de Cobra Sal en Cuba de Libertadores. 5 derrotas. 1 victoria. Así que. Es que le tocó al grupo de la muerte. No al grupo de la muerte, pero le tocó al grupo más complejo para ellos. Y bueno, pasando al campeón de nuestro fútbol, Guachipato, le toca recibir un duro rival, como hace el estudiante de La Plata. El equipo donde está... Javier Altamirano. Algún homenaje de... Quisiera hacer un homenaje, así que... Así que... Bueno, cómo ven este partido, un Guachipato que tampoco viene convenciendo. Pero viene... Pero viene a mejorar un poco. A mejorar un poco. A unas fechas pasadas, la verdad, se ve un poco más. Entonces, pero ahora, yo creo que de todos los rivales, yo creo que el estudiante debe ser más complejo. Más complejo que Cerro y que Bolívar. Es que por lo que es Guachipato también. Claro, por lo que es Guachipato también. Entonces, bueno. A pesar de esta alza de Guachipato, preguntarles cómo lo ven y cómo creen que vamos en el partido. Si Guachipato inunda la cancha, Guachipato gana 1-0. Un partido de Waterpolo como contra la Católica. Va a ganar el estudiante 2-1. Yo acá le tiro una fichita un poquito más a Guachipato. Yo creo que va a sacar el empate 1-1. Ojalá. Ojalá que se haga el empate, pero... Ya que ahora veo que Pipe se la jugó con el lado... O sea, tú se la jugaste con el lado positivo, Pacheo, yo creo que el estudiante va a ganar 3-1. 3-1. Yo creo que el estudiante sumerió. Ah, ah, ah. Yo firmo en los chilenos dos victorias y dos derrotas. Sí, pero... Victoria de Goresal y Guachipato. Bueno, ya pasando al cierre, vamos a recapitular lo que es tío. Voy a decirlo por a ver, tío. Ah, sí que me padre, ¿no? Bueno. Impresionante cómo es Estefan Pio, que lleva 6 goles en el campeonato. Pipe de selección. Y, lo bueno, es que en el segundo lugar está Edson, que Emiliano Vecchio. Emiliano Vecchio, que va a sumar unos tantitos la próxima semana. Va a ser padreado por nosotros. Veremos. Bueno, en la tabla de posiciones, tenemos que Iquique y la U son los dos punteros. 16 puntos para cada uno. Le sigue Palestino con 11, ya un poquito más lejos. Y Colo Colo y Unión Española con 10. Por parte... No, cobre los A, perdón. Son 3 con 10. Los 3 con 10. Y por parte del descenso, los de abajo, los 3 últimos son Autais Italiano con 4. Con Copiapó con 3. Y Cobresal con 2. Bueno, y lo que viene para la próxima fecha es un Copiapó, Iquique. Una free win para Iquique. Newblense-Colo-Colo, un partido que siempre se le complica a Colo-Colo allá en Chillán. Católica-Cobresal. El momento para reivindicarse. Everton-Audax. Unión-La Calera-O'Higgins. Coquimbo vs. Cobreloa. Unión Española vs. U de Chile. Y Palestino vs. Guachapato para cerrar la fecha. El partido de la fecha, Unión-U de Chile. Sí. Pero nos estábamos loco porque nos estábamos quedando el partido de la fecha. Le damos emoción. Y Coquimbo cobrado también interesante. A ver, Pato, ¿aceptaría sacarse una foto con el banderín de la Unión? El nuevo. El nuevo que vamos a tener. Claro, el nuevo. Mínimo. Y Matisex se va a poner la bolera y se va a sacar un video. Es que estoy tan seguro que no va a pasar, así que... Bien. Ya me grabo. Sí. Ah, se graba, dijo yo. Pensé que era una pura foto, pero bueno. Yo me acuerdo que... Patricia acepta grabación. Mi amigo Mati estaba bien seguro de que iba a ganar en Zorro del Desierto y no vino al capítulo siguiente. No, verdad. Ese partido. Se dio COVID. Abandonó. Es que hay una bacteria allá en Calama que se me pegaron el COVID. Ah, y el Santa Laura parece que lo dejaron medio idiando según el Lolo Reyes. Qué padre. Me daría vergüenza tener su peso. El Mati es como un tercio del Lolo Reyes. Es como una pierna del Lolo Reyes. Con los aceptados comentarios de Mati a hoy día que me tuvo Prime. Y va a comerme la semana que viene. Vamos a cenar el capítulo de hoy. Como entretenido. Y esperemos que la participación en Copa Libertadores de los equipos chilenos sea positiva. Y que la siguiente fecha también esté entretenida para poder saludar. Vale. Vale, muchas gracias a todos. Por siempre por el apoyo. Síganos en nuestras redes sociales. Y vean el video que subió la mano respecto a los rivales de Colocola. Está interesante. Está bastante interesante. Está cortito, así que un video rapidito. Es como lo que duramos nosotros. Mucho. 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 Vale, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Así que nos estamos viendo en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.